Gracias, amado Yerlán y amables televidentes. Antes de desarrollar mi tema, quiero felicitar a toda la población franco-macorizana, desearle los mejores parabienes y que este año reconstruyamos todo aquello que se perdió en el 2020 y recordar con amor y con especial sentimiento a los seres queridos que se nos han ido. Es lamentable que la humanidad se enfrente a una pandemia que yo sostengo dirigida por seres humanos en laboratorios de manejo científicos que no resultan para el bien de la humanidad, sino para el control de la humanidad. Y esos son temas que lo trato sin profundizar mucho para no crear revuelos de mi opinión, porque tengo muy claro de que es una realidad y que hay que protegerse y combatir. Y de la forma solidaria que hemos hablado es el distanciamiento y la mascarilla. Pues desearle felicidad a todos y que este año tengamos prosperidad y que la pandemia cese y permita desarrollarnos o seguirnos desarrollando. Miren, precisamente con el mensaje de Reinaldo, el primo, quiero decirle que he mandado a Israel un breve, una nota, en la que un grupo de ciudadanos dominicanos advertimos al presidente Luis Abinader y a la población en general que no olvidemos, aunque estamos ocupados con pandemia, con el apresamiento de la gente que burla los toques de queda, no olvidemos que tenemos cosas pendientes en el Estado Dominicano y que se están produciendo de forma sigilosa sin que nos demos cuenta. Hubo una nota por ahí donde prácticamente habían instituciones que le habían dejado o le habían delegado a UNICEF el plan de compras que tuviera esa institución y que el propio Carlos le había advertido que era ilegal e imprudente porque la ley y la Constitución no admite la injerencia de organismos que procuran con su altruismo y humanismo venir a resolver un tema tan crucial como es el tema de Haití. Y no han impuesto, y esto es el encabezado de que esta petición pública al presidente de la República, Luis Abinader Corona, a los ministros de Estado que integran el Consejo Nacional de Migración, a los senadores diputados de la República, a los magistrados del Tribunal Constitucional. Los ciudadanos suscribimos que presente petición pública formulada formal al mandato del artículo 22, numeral 4 de la Constitución de la República y nos dirigimos con espíritu constructivo y patriótico a todos ustedes como responsables de los poderes públicos para solicitarles con carácter de suma urgencia la adopción de un conjunto de decisiones políticas jurídicas que son imprescindibles para defender, preservar y afianzar la soberanía y autodeterminación nacionales, la integridad territorial y la identidad dominicana. Ustedes recuerdan que en octubre, por ahí, criticamos y cuando se designó ante el Consejo a una persona que siempre ha participado de ONG procurando la solución de Haití con República Dominicana y lo que es la unificación de la isla, que ya lo hablan con boca llena, como una como una especie de de visión humanista distinta, donde las fronteras no existan, donde los controles no existan. Mientras tanto, la República Dominicana se debate entre la vida y la muerte económica y con la pandemia, donde se invierte más de 7 mil millones de pesos dominicanos en parturientas y salud de aquel país que ha necesitado de la solidaridad internacional y nos la han dejado a nosotros solitos. Todos esos falsantes que operan ONG en República Dominicana y que la propia ley y constitución limita el ejercicio de esa ONG cuando traspasan los límites se le está pidiendo a Lozano Lozano, el apellido Lozano, quien es el director del Consejo de Migración que ha querido implementar aquel mamotreto que hizo en el 2019 ese Consejo con la ARNU que son los interesados en crear aquí campamentos de refugiados donde no hay guerra, donde no hay conflicto y donde hay un territorio allá que hay que ayudarlo a desarrollarse allá y nosotros de pendejos los dominicanos creyéndonos que es verdad que eso es solidaridad arriesgando nuestra propia identidad y nuestra estabilidad económica. no estamos sintiendo los embates de una migración de una inmigración desordenada pero lo están sintiendo en la zona de los hoteles lo están sintiendo en la construcción lo están sintiendo en otras áreas de producción nacional que debieran estar ocupadas como dice la ley y la constitución del 80-20 por eso se le está pidiendo la suspensión definitiva de ese mamotreto de gestión de enfrentar estampidas humanas hacia República Dominicana que está diseñada para que el ARNU por una vez y por todas establezca aquí campamentos de refugiados en este manifiesto estoy invitando a todos los franco-macorizanos y a todas las personas que nos están viendo que se sumen ofrezcan su firma para que esta voz llegue al gobierno dominicano y a los poderes del estado que atiendan esa parte que nos la están robando poco a poco nos están minando instituciones sujetándonos a políticas de conveniencia para ellos en perjuicio de la República Dominicana y no nos estamos dando cuenta no nos estamos dando cuenta que debilitar nuestra identidad debilitar nuestras costumbres debilitar nuestra soberanía es prácticamente debilitar y destruir nuestro propio hogar por eso nosotros dominicanos y dominicanas invito a que sean parte del manifiesto para que le pidan al presidente que el Consejo de Migración no establezca tal mamotreto que lo que procura es desterritorializar la República Dominicana en la parte fronteriza para crear un lugar neutro donde existan 20 campamentos de a 20 mil personas que crearían una situación de inestabilidad política y soberanía en la República Dominicana el Congreso Nacional no debe olvidar nunca que tiene responsabilidad constitucional e inclinación en materia de migración y que igualmente de todos los demás poderes públicos debe velar por la estricta observancia de la ley y sobre todo del artículo 3 de la Constitución de la República relativo al principio de soberanía y rechazo de cualquier forma de intervención que atente contra el interés de la Nación 2 consideramos también como asunto de alta prioridad que el gobierno dominicano retire del Tribunal Constitucional el acuerdo de preautorización en materia de transporte aéreo suscrito por el gobierno anterior con los Estados Unidos para proceder a su renegociación eliminando las cláusulas y el anexo inaceptables y contrario a la Constitución que contienen el disponer la condicionalidad de que la política de refugio y asilo de la República Dominicana quede sometida a la supervisión de los organismos internacionales ustedes se imaginan esa vaina que nosotros entremos en un proceso de aceptación de que aquí se califique de refugiados a todo el que entre ilegalmente y tenerse que evaluar con lo que decidan los norteamericanos cierrenlo eso sería eso sería ya disolver la soberanía y el Estado Dominicano tres finalmente intentamos los responsables de los poderes intentan instamos a los poderes del Estado a exigir a los organismos internacionales autoridades extranjeras abstenerse de instrumentalizar con predicamentos neocolonialistas los programas de cooperación asistencia que impone agencias ideológicas en aspectos que son del dominio reservado de la nación como las regulaciones sobre migración nacionalidad y frontera han querido destruirnos y no cesan los embates y peor aún hacerlo con más intensidad al inicio de un gobierno que se tiene que ocupar de pandemia de la estabilidad macroeconómica de todas estas cosas que son propias de la república dominicana mientras tanto ellos están tejiendo y produciendo su plan marzano en contra de nuestra estabilidad por eso invito a todos los ciudadanos y se pueden comunicar conmigo aquellos que sientan que deben de aportar su firma para que el estado dominicano adopte estas medidas que son necesarias para la estabilidad de la república dominicana lo hagamos vamos a decirle no a todo eso a todo ese plan marzano vuelvo y repito de colonización o de unificación que se está pretendiendo y se ha activado más con el tema de los refugiados y el tema en frontera no perdamos de vista estos puntos que son fundamentales mientras el estado está ocupado en todos estos asuntos de pandemia de toque de queda de negociación de deuda y finalmente pedirle que nos acompañen en este manifiesto a todos los francomacorizanos y el país para que llegue como vos al estado dominicano y puedan corregir y limitar porque no tienen ningún derecho estos organismos internacionales a dictar las medidas que ha de tomar el estado dominicano sobre migración en república dominicana bien bien gracias a francis por lo 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 Gracias.